¡Fuerza! ¡Fuerza, carabierta! ¡A la vuelta y vuelta! ¡El Sinaloeste! ¡Vaya, fulgada! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ven a la viana, mi banda! ¡Arriba, Baco! ¡Fuerza! ¡Bella salida! ¡Míralo nomás! ¡A que bárbaro! ¡Ahí lo tiene! ¡Cuánta gente! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Fuerza! ¡Vaya, fulgada! ¡Vaya, fulgada! ¡Vaya, fulgada! ¡Vaya, fulgada! ¡Vaya, fulgada! ¡Si le aplaude no se cae! ¡Si le aplaude no se cae el fulgada de Jalisco! ¡Y la nave 721! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la fulgada! ¡Segundo aire! ¡Segundo aire! ¡Segunda banda de reparos! ¡La nave 1021! ¡Vamos a asegurar ese toro! ¡Amigo, Tacuache! ¡Vamos a asegurar su monta al cruzar la pierna! ¡Vamos a asegurar la monta al cruzar la pierna! ¡Vamos a asegurar la monta al cruzar la pierna! ¡Y dice Tacuache la nave! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se va a venir! ¡Ahí te va la salida! ¡Mira nada más! ¡Vaya, muchacho! ¡Vaya, reinete! ¡Problemas, problemas! ¡Huston, Houston! ¡Permiso para aterrizar! ¡Se fue! ¡Así se va la fuerza! ¡Ò arbitra la стали la casona! ¡U Difisa la vuelta! ¡Fuenta tu wales! ¡Ac aha de los pistas! ¡A la vuelta y vuelta! ¡V acompañando! ¡Te atravesải! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a segurar! ¡Vamos! 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 ¡El Jimbo a la una! ¡El Jimbo! ¡Se está haciendo! ¡Vámonos! ¡Vaya salida! ¡Miren nada más! ¡El Jimbo! ¡Quedó peligroso! ¡Ayúdenlo! 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 ¡ Canal stretching! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerta! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Fuerta! ¡Vámonos, señores! Ahí está! ¡Vaya guarro! ¡Se está yendo! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ya Mauricio! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡El Gollo! ¡La tienen hecha, el Gollo, muchacho! ¡Vaya toro! ¡Vaya amigo! ¡Qué bárbaro! ¡El Gollo! ¡Esto no se acaba hasta que se acaba! ¡Diaje de Buenos Aires! ¡Ahí está! ¡Vienen los lazos, señores! ¡El aplauso! ¡Goyo, Goyo, Goyo! ¡Vaya salida, señores! ¡Vaya salida, señores!